Si tú estás loco, nosotros estamos mal loco, llegan los dueños del género. ¡Ay, la pesa! 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 ¡Ay! ¡Ay, la pesa! 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 ¡Abajo por la pesa! ¡Ah, la pesa! ¡Ah, la pesa! ¡Arden y bueno! J.J.K. ¡Ya acabó esta baixa, bro! ¡Ya acabó esta baixa! J.K. 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 ¡Pero fuera de serie! J.K. 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 J.K.